VIRGEN DE MEDIANOCHE Señora del pecado, luna de mi canción, véname arrodillando junto a tu corazón. Encienso de besos te doy. Escucha mi rezo de amor. VIRGEN DE MEDIANOCHE CUBRE TU DESNUDE VANGAR EN LAS ESTRELLAS PA DE ALUMBRA EN TU ESPELO Encienso de besos te doy. Escucha mi rezo de amor. VIRGEN DE MEDIANOCHE CUBRE TU DESNUDE VANGAR EN LAS ESTRELLAS PARA LUMBAR TUS PIENES VIRGEN DE MEDIANOCHE VIRGEN DE MEDIANOCHE VIRGEN DE MEDIANOCHE PERA LUMBAR TUS PIENES Gracias por ver el video.